entonces vamos con nuestra primera víctima y esperemos que sea la primera víctima del vídeo y le podamos sacar un buen jugo este esta persona buena broma venga entonces nos vamos a llamar sandy haciendo énfasis en el facebook que nos creamos en el vídeo pasado que nos tumbaron gracias al que denuncie ese vídeo tuvo bastantes visitas pero pues ni modo así son estas cosas así que vamos 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 necesitamos ir con todo en este súper vídeo necesitamos conseguir nuestra víctima tengo pensado algo no sé si espero que sea broma y espero que me salga muchos por esto me van a criticar a decir que está mal si venga podrá estar mal pero eso que se merece o sea si son menos que podemos hacer si me sale todo y sale todo como lo tengo planeado entonces ojalá se pueda lograr lo que tengo pensado vale tengo 21 años me llamo sandy recuerden en el facebook pasado que cree en el vídeo pasado me llamo sandy martínez a mí me gustan mayores esos que llaman señores uy 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 venga también soy de monterrey o sea no soy de monterrey pero tenemos que a veces tenemos que mentir eso está mal no lo haga no es bueno jugar con los sentimientos así que vamos venga vamos con todo como se llama un parque de monterrey que es muy famoso que está muy 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 grande para que fundidora ya lo tenemos listo ya lo tenemos enganchado así que ahora vamos con todo enganchado y colombia bueno es que en lo personal las colombianas son lindas saludos a los colombianos que nos ven entonces si decimos que soy extranjera pues así y así les vamos a sacar más no uy todo tenemos que sacar todo tenemos que sacar este vídeo uy de qué parte de monterrey sí de la que le decimos alamos de corregidora, alamos de corregidora, ay, se me fue todo en mayúsculas, corregidora, perdón, se me ocurre una idea que para la siguiente víctima la vamos a usar, no, escribir como los cholillos de, así, uy, no, 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 mal, lo escribí mal, así me va, qué municipio, ups, empezamos con Nuevo León, no, es que, venga, delegación, municipio, Monterrey, no, 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 ya la cagué, es que vamos al grano, no, no, no nos gusta que estén con mamadas, al grano, al grano, buscad en Google, ah, bueno, buscad en Google, vamos a buscar, si, si existe, algo que yo sé es que si existe, pues acabo de, acabamos de ver que existe, alamos de corregidora, vamos, 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 si existe, si es de Monterrey, ay, me elegí un barrio medio bueno, con avi, soy, algo, mal, pelo, negro, uy, como soy, en realidad, no, no, no sé, ejemplo, mi Facebook, uy, ya, verga, en mi Facebook, valso le tengo que soy de Guadalajara, ya me atrapé en mi mentira, vamos a intentar escapar, quien dice que un oso maduro, cualquiera se la cree, ahorita que lo atrapemos, vamos a pasar nuestro Facebook falso, y vamos a hablar por Facebook, posiblemente vamos a conseguir su número, y vamos a hacer lo que tengo planeado, así que esperemos que salga bien, venga, 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 suscríbete, si no estás suscrito, vale, suscríbete, aquí abajo, aquí abajo, please, please, suscríbete, gracias, todavía no te suscribes, oye, suscríbete, por favor, no, todavía no, suscríbete, ay, ya, lo mido 1.67, venga, 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 peso 43, un poquito gordito, pero no mucho, ay, me siento mal por hacer eso, vamos a hacer algo, caliente, qué dices, mañana salimos, si consigo uno, que sea de mi ciudad, y veo apoyo, en este video, lo vamos a contactar, sé que es peligroso, voy a tomar mis precauciones, pero si vemos, uno, que sea de Morelia, Michoacán, venga, que se arme, fundidora, y luego al hotel, vamos al estadio, de rayados, de a, hallados, hallados, rayados, ok, rayados, vamos a ver, oye, vamos a hablar por Facebook, ¿qué dices? unas nudes, y luego algo más, ¿va? soy tigre, y es tigre, yo le voy a las chivas, así que pone rival, y luego a la cama, y sacas el tigre que llevas dentro, espero que el audio esté bien, aquí tengo mi micrófono, pero no sé, no tengo algo lejos, espero estar grabando bien, oye, saben que, ya es el momento de ponernos groseros, eh, O sea, no es un juego No es blanco Ya Aquí empezamos Brasil, así en el Lo Chino No, Lo Chino no, Lo Chino No, Lo Chino Y Ca No, Lo Chino No, Lo Chino O sea, que no se estaba hablando de lo que Youtube no va a ser así No va a ser para ni ganar como Es decir, soy Tess No, no, no Está muy malo, eso muy malo No, no, no Quiero recalcar y quiero hacer otras enfasices Y poner en contexto Que es una broma Porque hay gente que desde la crea y vente en el miniatito de hacer una broma, ¿vale? Es para traer gente que me ha visto en el canal de allá Así que, suscríbete Después a mi tu Instagram No puse Instagram O sea, en el que quiero ir con el show No puse un trago Ya te dije En Facebook Te paso Un miniatito Perfecto De nuevo Tuve muchos problemas Por el plan O sea, el vato de nuevo es mi fiel Ya le dijeron esto Ya, ya me ganaron lo que se había planeado Ya, ya lo entendemos Aunque bueno Ya, antes de sus errores ¿Te imaginas lo que a mí se me ha entrado en un mamón? Y una chava toda Me llega y me habla Era, o sea, era Esos simones en el momento O sea, por favor Ranger, por favor Jajaja Hayan y Climes Y yo Se lo sentaba Casi me cago Por lo menos wirtschaft Eh, cuando le hablo No se bebió Bueno la he hablado Ya realmente No es asi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto!